Había pasado casi un mes desde que celebró su cumpleaños, sin embargo, la fatalidad hoy llegó a su vida. Un hombre fue hallado muerto en esta zona de José Botelín, en El Callao. Según testigos, se oyeron tres disparos, los que precisamente habrían acabado con su vida. El hombre que yacía en esta vereda fue identificado como Alexander Mesalara. Los vecinos comentaron que el hombre no vivía en esta zona, pero sería conocido por ser un organizador de evento, tal y como lo muestra este afiche. Además, lucía orgulloso con distintas personalidades de la farándula. Los familiares del fallecido llegaron de inmediato hasta el lugar. Aquí los efectivos de la comisaría de Ramón Castilla lograron cercar el área para realizar las indagaciones. Los allegados a Alexander Mesa caminaban llenos de impotencia por lo ocurrido. Los peritos en criminalística se desplazaron hasta el lugar y minutos después se efectuó el levantamiento del cuerpo. Una vez en la camioneta, sus familiares no podían salir de la sombra. La policía ya se encuentra investigando el hecho.